3 millones de pesos por mes, para, para, le pago 3 millones de pesos por mes, para, vos crees que desde el punto de vista administrativo pagarle un tipo 2, 3 millones de pesos por mes está bien y no usarlo. ¿Por qué decís mentiras? Si Bufarini va al banco, lo mismo que estás pidiendo para Guanchope Ávila, ¿por qué no te pones de acuerdo? Explicame cómo le pago 3 millones de pesos para que vaya al banco. Y ahora se va. Explicame por qué no recibía la situación. A ver Pepe, a ver Pepe. No, a mí lo que me llama la atención en todas estas situaciones es que Guanchope estaba jugando bien, que siempre demostró, más allá de que uno puede decir que estuvo lesiones, no estuvo siempre impecable físicamente, pero estás prescindiendo de un jugador que es importante, que te falta, porque no sabes cómo armar para poner un 9, y no tenés ninguna necesidad. Y también me llama la atención que Guanchope no aclare la situación. A mí me pasó, no me pongo ejemplo por una cuestión de ego, sino simplemente porque son situaciones que vivimos. Burruchaga a mí no me quería. Yo sabía que no me quería. Lo intuía, me mandaba al banco, o sea, prefería poner a Cortese antes que ponen a mí. Pará, pará, juega muy bien Cortese. Se la rompe, Juan. Vos lo viste, juega a Juan. Yo era un jugador que trataba de romper con esas cosas de no pregunto cuándo juego y cuándo no juego. Yo preguntaba cuándo jugaba por qué me ponían y cuando me sacaban también preguntaba. Y le fui a preguntar por qué no me tenía en cuenta. Me lo dijo, listo, no jugué más. Un día discutí y no jugué más. ¿Y por qué aceptás a uno y cuestionás al otro? Yo, ruso, no soy entrenador, pero a mí me gusta decir las cosas en la cara. Entonces, a ruso le debe una charla a Juan Chope porque es un jugador que está para jugar. No es un nene de 12 años, es un tipo que tiene que ser titular. ¿Burruchaga te la dio a buena charla si no la pedías? No te la dio, te sacó y no te explicó. No, pero está mal porque es un jugador Juan Chope. Es así el fútbol, muchacho. Que claramente está para jugar, que no tiene competencia. Son conversaciones difíciles. Vos tenés una responsabilidad muy difícil. Son conversaciones difíciles que en general todos en la vida preferimos evitar. Correcto. Hasta que llega un momento que aprendés que son las mejores conversaciones para todos. Claro, pero... Porque son de las que se aprenden. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? No tiene sentido dejarlo a Juan Chope en este momento. Russo tendría que ir a esa charla y mentirle probablemente. Decirle que no lo tiene en cuenta. No sé qué siente Russo. En la charla que tuvo no lo dejaron ir. ¿Cómo? En la charla que tuvieron no lo dejaron ir. Claro. Déjalo ir. Los jugadores... ¿Tenían una oferta? Juan Chope tuvo una oferta importante. El mercado pesado ha pasado y no lo dejaron ir. Lo iba a tener en cuenta supuestamente. Bueno. ¿Pero quién se lo dijo que lo iba a tener en cuenta? El técnico. No, no. Ahora el técnico. Ahora el técnico, ¿cómo le explica? El técnico le dijo que lo iba a tener en cuenta. ¿Cómo le explica el técnico ahora que no lo pone? ¿O qué tiene que salir a decirle? ¿Tiene que salir a decirle que no le gusta? No. Tiene que salir a decirle... Si le dice la verdad, tiene que decirle... Mira, el Consejo no te quiere más porque sos amigo de ustedes. Muchachos. Eso es lo que tiene que decirle. Y como Russo no se quiere meter en ese quilombo porque no es de él, no quiere comprarse un quilombo aparte, no tiene esa charla. Pero la realidad es esa. Dani, no pensás... Todos pensábamos acá que cuando se recuperara Juan Chope iba a ser titular. Es más, hablamos que dijimos... Esta es la última oportunidad de Juan Chope, lo están esperando para la Copa. ¿Y ahora qué pasó? Pero José, no lo cuestiones que si es una decisión tomada por H o por B. Mirá que puede venir con argumentaciones, puede venir el cuerpo médico y decir... Tuvo algunos errores. Mirá, a Faba, yo le puedo dar la razón. Él le estoy dando el elemento para que se defienda porque está perdiendo por goleada. Y vos venís y decís, mirá, mirá, Juan Chope, vos hace cuatro meses que no jugás, vos si no te tienen un mes, la verdad que es un garrona, a no ser que tenga el oligamento cruzado rojo. Pagó alguna multa por peso. Listo, tuviste exceso de peso, te pesaste la palabra. Ahora, 80 argumentos podés darle. Ahora, vos lo que no podés hacer cuando vos administras una asociación civil sin fines de lucro, es de pilfarrar los patrimonios. Ahí está. Vos no podés... Claro, a él le molesta. No es tuyo. A él le molesta porque él apoya a los clubes que emiten cheques sin fondo, que son un despelote. A los tipos que nos parece que una buena administración también tiene que reconocerse, porque yo, a los equipos que no tienen guita, no le pido que incorporen. Ahora, a Boca le pido que defienda su patrimonio. Estamos discutiendo por qué juego no va a Chope Ávila. No, 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 no. ¿Qué es una empresa, administración, contadores? Sí, obvio. ¿Por qué juego no juega? Obvio, porque yo pretendo ser serio, ¿no? Que lleven a cualquiera. Te hago una pregunta. Por ahí el técnico ha tomado una decisión en base a cosas puntuales. Es buenísimo. Que no son buenas o no. Para el grupo, buenísimo. ¿Quién considera gustas públicamente? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? No, públicamente no, al jugador. ¿Cuáles son? ¿Por qué te las tiene que contar a vos? No, pero vos que las sabés contaras. No, yo no las sé. Ah, y si no las sabés, entonces quizás les existe. Están emocionando con un tema que en Boca ya es pasado. Y bueno, pero están todos los días. Yo creo que hoy a la gente de Boca le preocupa más saber si Tebe va a jugar o no el domingo con Talleres. ¿Cómo va a resolver la falta de fútbol que puede tener? Ya no lo tiene a Cardona, si no lo tiene a Tebe. ¿Quién va a jugar ahí? Porque recién hablaba Chicho de la posibilidad de Soldano. Claro, esto lo hablaba Cristian en modo de una oportunidad. Me parece que Boca está más preocupado por eso que por esto que está. Aparte, la generación del fútbol de Boca sin Cardona daba un paso atrás. El otro día Tebe se asumió ese rol. Sin Tebe ya queda muy aislado Maroni. Para mí ya te dije, si juegas Zárate tiene una oportunidad. Porque Zárate también. Ah, bueno, eso es otra cosa. Porque Zárate es un jugador que yo no sé cuántos partidos tiene en Boca, que tiene muchos, y que no ha rendido lo que se esperaba. Al principio creo que anduvo más o menos bien, después bajó. Pero ¿cuántos tiene de él sentirse el dueño del equipo? ¿Cuántos tiene él sin Tebe o sin Cardona o sin uno que lo eclipsara? Ahora sos vos, ¿eh? Porque no vas a decir, no. Creo que con Guillermo en algún momento le pasó eso. ¿Él se sintió bien, sabés, jugando, Leo? ¿Cuándo? Aquel famoso partido del Morbo contra Vélez en Cancha de Boca. La noche de los penales. Ganan bocas por penales. Con Alfaro. Ahí sí había un Zárate... Protagonista. Encendido. Encendido. Sí, aparte había gente, el clima lo ayudó mucho. Él jugaba, estaba en un buen momento. Bueno, son de esos jugadores que... Es buen jugador, para mí es un buen jugador. Son de esos jugadores que necesitas... Es un buen jugador. No hay discusión. Necesitas de llevarlo. Y no ha rendido. Es un buen jugador que no ha rendido. No ha rendido este último tiempo, pero... No, el principio sí, al principio.